¡Normón, algo así! Manuel Matos, uno de los activistas sociales en el sector agropecuario, señaló que de aprobarse dicho permiso a la empresa canadiense, San Juan y otros pueblos del sur desaparecerán. De lograrse la explotación de esa mina, San Juan va a desaparecer, porque la vida de nuestra provincia y de la comunidad sanjuanera ha dependido del agua del río San Juan. Nosotros le estamos diciendo que para San Juan, para la región del sur, lo más valioso que nosotros tenemos es el agua. Ante el rechazo, el diputado Mélido Mercedes dijo haber sometido ante el Congreso un proyecto que declara la Reserva Natural de El Romero, donde se encuentra el yacimiento mineral. Vamos a hacer todo lo necesario para evitar esas intenciones marzanas. Presentamos el proyecto el día 10 del mes de marzo. Decir a los presidentes que hemos tenido, y específicamente a Luis Abinadel, que nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia de que los romeros se ha explotado. Aquí hay una alta conciencia de lo que eso representa. Representaría un ecocidio para este valle, que es un valle eminentemente agrícola. El grupo opuesto a la extracción del oro señalaron que en los próximos días los sectores se movilizarán para frenar las pretensiones del gobierno. En San Juan de la Maguana, Ángel del Carmen, Informativos Teleantillas.